Yeah, yeah, uh Esos son los días que yo te conocí Nunca podía hablarte pero tenía Muchas palabras y nunca quería Disirte, pero también Mi corazón está roto No puedo decirte Nada, pero siempre quiero hablarte Como siempre ando haciendo dinero Dinero para tener una casa Eso les pido a Dios Les pido a Dios que me cuide con ganas Yo soy el primero El primero que se gana todo Nunca tenía nada, pero tenía mucho Gente que me hablan en todo el mundo Siempre ando bien feliz Bien, 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 feliz como siempre Eh, eh, pero siempre voy a cantar Yeah, eh, nunca voy a terminar Siempre me gusta hacer mucho dinero Como siempre, eh, nunca quiero terminar O gastar nada, ah, siempre voy a cantar Como siempre, eh, siempre tenía mucha gente Eh, quiero tener todo el mundo Oh, mirándome como siempre Como va Bonnie o Anuel Como siempre me gusta, ah, nunca voy a terminar Siempre quiero ganar Siempre quiero ganar Siempre quiero ganar mucha gente Eh, eh, yeah Siempre te canto esto Eh, eh, te canto esto Si te enamoras Ya, hombre, quiero conocerte Eh, 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 quiero conocerte Quiero conocerte Un día, un día quiero conocerte Eh, 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 yeah Yeah, eh, yeah Yeah, eh, un día quiero conocerte Un día quiero conocerte Yeah, this is going up in here Yeah, about to say yay It's going up Oh, yeah You wanna dance here Let's try dancing it Yeah Let's try dancing it Let's try dancing it